Estoy en Teucigalpa, estoy enfrente de la jefatura metropolitana, estoy enfrente de la comisaría donde tienen a todos los detenidos, sobre todo estudiantes universitarios y maestros de segunda enseñanza, de primaria también. Ha sido una represión brutal la de hoy, era una manifestación pacífica en la que se pretendían los manifestantes tomar la carretera al norte, como ha sido todos los días de resistencia. Han detenido a más de 300 personas, también menores de edad, han golpeado a más de 100 personas, hay 20 de ellos que están severamente golpeados y hay un muerto aún no confirmado. Hay una cosa especial el día de hoy, también se concentraron en destruir cámaras de medios independientes, a requisar grabadoras digitales, algunas radios, a golpear periodistas, y sobre todo a detener personas que se identificaban como miembros de defensores de derechos humanos. Con ellos se ensañaron más. Es notorio que tenían un discurso, si uno estuvo en varios momentos de la marcha, pudimos ver que los policías repetían lo mismo, maestros vendidos era uno de ellos, el otro era, sabemos que todo esto lo paga Chávez, o sea, han estado hablando de ellos de una manera, digamos, uniformada también en el discurso. Y bueno, en ese sentido vemos que hay una instalada de la represión en la medida que el golpe de estado se debilita. En la medida que más utilizan la fuerza, más evidencian la incapacidad de sostener con argumentos el golpe de estado. Al momento hay más de 150 detenidos. Hay algunos que han logrado salir porque los han llevado hacia el hospital, porque estaban severamente golpeados, con golpe en la cabeza, mucha gente ensangrentada, salía del recinto. Pero aún cuando ya los tenían detenidos, los golpeaban en las pailas. Y sobre todo también hoy hubo algo que no se había estado reportando, que era presión contra las mujeres, especialmente un tipo de represión también con, digamos, con delito sexual, podemos decir, ¿verdad? En el que se humillaban a las mujeres, las desnudaban, lujó sus toletes, hacían, bueno, se puede imaginar, yo no quiero ni repetirlo. Las cosas que han pasado hoy no tienen precedentes en los últimos tres criterios.